¡Viva pilar! La diablada pillareña es una celebración de 6 días. 6 días seguidos. Del 1 al 6 de enero pasa algo aquí único en Ecuador. Lo llenan de rebeldía, cultura y tradición. ¿Qué significa para usted la diablada pillareña? Es libertad y es mucha alegría. Quiero mantener esa tradición, quiero todavía que aún siga existiendo Una identidad de pizarro, se le conoce por los diablos Mi nombre es Ángel Velasco y yo me dedico a hacer las máscaras de la diablada pizareña Hace 46 años y sigo hasta cuando Dios me dé vida y tenga esa fuerza para seguir trabajando A mí lo que me gusta es hacer asustar a la gente Ángel Velasco es una de las personas claves y principales de aquí en la diablada pizareña Es considerado una leyenda, es una de las pocas personas que hace las máscaras tradicionales de diablo de pillaro ¿Cuánto se demora en hacer una máscara? Hay caretas que si están medio complicadas, llenas de cacho, entonces lleva un poquito más de tiempo El tiempo mínimo es una simple de una semana, pero ahí y haciendo solo ¿Y cuánto es el costo en general de una máscara? 250, 280 por ahí Lo que se cobra uno es por tiempo de trabajo Es una locura Estos son de venado, estos son de borrego, estos son de chivo No calculo cómo la gente baila durante 6 días con este peso en el cuello Wow, todo esto es careta y cornilla Y todo esto carga a una persona Seis días Ahorita de lo que podemos ver hay de todo tipo, tanto chiquitas, grandes, pequeñas, hay gigantescas Lo chico es el hijo de Don Ángel Y ahorita les voy a explicar un poquito del proceso de cómo se empieza Tenemos primero un molde, cual es envase a cemento Que en sí es la forma, el tamaño de la cara de la persona que va a utilizar la máscara El molde no tiene ningún rasgo, todo es a base de papel Papel reciclado, se le da unas 10 a 12 capas al molde hasta tener una consistencia sólida Ahí se procede a hacer los rasgos de acuerdo al modelo o al gusto del cliente que desea Esta máscara está colocado en los cuernos ya sujetados con alambre Son cuernos originales de borrego, de chivo Y una vez que está así se le recubre todo esto con papel con goma Solo ya para pintarle Se le hacen los agujeros para que pueda ver el bailador Un ángel que vive de los diablos La vestimenta del diablo no solamente es la careta y ya También es algo súper característico que también uno lo personaliza Y es bien interesante Las lonas negras, medias pueden ser rojas, negras, color carne El pantalón, la camisa o una blusa Antes se utilizaban las blusas de las mamás, de las abuelitas Por eso tienen parecido a una blusa de mujer El pañuelo para cubrir la cabeza y también que no te reconozcan La careta, puede ser la coronilla o la peluca Los guantes y el cuero El bollero Y cuentan con varios personajes que reúnen a toda la comunidad de Píllaro Que se disfraza de estos distintos personajes para vivir esta fiesta El personaje principal de esta diablada pillareña Sorprendentemente no son los diablos Son las parejas de liña Los demás personajes son los que les cuidan, les protegen Pero ellos son los importantes Bueno, las parejas de liña son la representación de los antiguos bailes de salón Que se hacían en las haciendas Pero lógicamente es interpretada ya con música andina Música tradicional interpretada por la banda Bailan lo que son San Juanitos, Tonadas, Albazos, Capizcas y Pasacalles Las guarichas, diablos, chorizos, capariches ¡Oh! ¡Qué llenas! ¿Qué representa la guaricha para la diablada pillareña? La guaricha representa prácticamente hoy en Píllaro la mala mujer Y en estas tradiciones que son tan espectaculares aquí en Píllaro En el sentido de mala mujer, una mala madre Que deja a los hijos descuidados Las caritas sucias Que les gusta el guaro Música El chorizo es un personaje típico de las fiestas de andinas No está siendo tanto en nuestra fiesta Es una fiesta más de todas Un personaje cocoso Un personaje que dentro de la fiesta de Píllaro Ha tomado trascendencia por tomar la elección Para que la gente se divierta mientras pasa el chorizo Lo que normalmente conocen los turistas nacionales y extranjeros son los diablos Hace tres años nosotros hicimos un video de cómo se vive la diablada pillareña Pero como turista Y se tiene la mala idea que la diablada es venir a emborracharse, embrutecerse Y a caer en el piso por el alcohol Y es totalmente lo contrario Este patrimonio intangible del Ecuador es mucho más que eso Y por eso unos amigos nos invitaron a vivirla ya de una manera presencial Con un personaje como el diablo Para que vean cómo es realmente Sinceramente yo tenía la idea de que la gente salía desde Píllaro Todas las partidas porque no son comparsas Lejísimos, lejísimos lo que toca bailar Porque nosotros ahorita nos vamos a dirigir a la casa del cabecilla Donde inicia todo el recorrido de la partida Bajamos ya bailando hasta llegar a la plaza 24 de mayo ¡Tatay, qué frío! Yo me llamo María Magdalena Álvarez Cabecilla del barrio Guanguibana de la partida de Diablo ¿Qué representa el cabecilla para la diablada pichareña? Para reaccionar y para ser de la diablada pichareña Invitar a las personas para que vengan y bailen a las parejitas A los diablitos, a los choricitos Y a todos los señores que sean de la partida Que sean de la cultura Ustedes respetan la fiesta ¿Por qué? Han difamado la fiesta Que es una fiesta linda, rica, cultural A nivel mundial, reconocidamente Píllaro no es solo un lugar donde te chumas Donde te emborrachas Donde te haces funda de borrachos Ahorita como ustedes ven La unión del pueblo No está solo siendo licor No está solo siendo barbaridades O sea, aquí la gente piensa que nosotros volcamos a tomar Y no es así Porque en realidad los diablos nos ponemos la careta Y nos la quitamos hasta el descanso En realidad los turistas son los que vienen Y hacen quedar mal a nuestra fiesta Pero el problema está en el exceso Eso está mal también Porque es un cariño para brindar Para estar compartiendo con los amigos Pero no más de eso Solamente para disfrutar un ratito Cada partida tiene su propia banda Y aproximadamente son 14 partidas Entonces ya se imaginarán Cómo durante estos 6 días Van a pasar por Píllaro Y por todo este lindo cantón Esto es algo muy bonito para nosotros Siempre lo hacemos con alegría Hay un mito Hay una historia Hay una leyenda Que la diablada pillareña Nació por parte de rebeldía Del mestizo O del indígena Frente a todas las imposiciones Oligarcas de los españoles Y por eso ellos Se vestían de diablo En forma de protesta Hacia todas las imposiciones Que en su tiempo Había de la iglesia católica Y de los españoles Que como saben Esa es nuestra historia Como latinoamericano ¿Y qué representa para ti La diablada pillareña? Cultura, liberación En lo cual puedes expresar Tu manera de sentir Que eres un pillareño Y muchachos ¿Ustedes por qué salen de diablos? Podría decir Porque tenemos La diablada en las venas Y ahora sí Lo más importante De la participación del diablo Que es la persona encargada de ¡Abrir pasos! Vengo demostrando El carácter La hermosura De este arte Que es bailar con un payaso Y ser el payaso Es dar la alegría A la fiesta Y dar emoción A cualquier baile ¡Abrir pasos! ¡Abrir pasos! no sé si se llega a verla no ni siquiera sé cómo estará diferente no sé cómo estará mi quijada que pesado todo esto y esa que es la livianita y mis respetos para las personas que cargan esto que espectaculares de experiencia no sé si se nota estoy sudando pero a lo loco me duele muchísimo el pezón creo que por la camisa pero aún así esto solamente es del descanso para las personas todas las personas que bailaron realmente que fuerte que fuerte que es todo esto creo que la mayor cantidad de gente que viene vestida de diablo lo hace primero por disfrutar pero yo al mento de tener todo esto tanto que caminamos lo siento como una devoción porque esto sí para macho mi hijo algo que me parece súper interesante es que la diablada pillareña no mide edades incluso hasta los niños están vestidos de diablo las niñas están vestidas de guarichas así súper jóvenes y todos disfrutan de una misma fiesta por eso es que todo esto lo tienen que tratar con el respeto que se merece pero bueno mis queridos llamados champions esto ha sido la diablada pillareña estos son seis días seguidos así que a la próxima si ustedes son el extranjero si ustedes son nacionales vengan disfruten espero que les haya gustado este nuevo concepto de vídeo que lo vamos a implementar para que toda la gente conozca la esencia como es verdaderamente la diablada pillareña yo me voy bailando porque ya viene la segunda vuelta así que con esto me despido diciendo que no se olviden de seguirme en instagram estamos publicando muchas cosas en tiktok en facebook y sin nada más que decir que nosotras son máximos para cambiar el mundo